¡Feliz día para todos los seguidores del ciclismo aquí en Atena2.com.co! Pues bueno mis amigos, creo que todos tenemos derecho a estar hoy felices con sonrisa de oreja a oreja ante la espectacular victoria que ha obtenido hoy nuestro compatriota Santiago Buitrago, un jovencito de apenas 22 años, proveniente de la Fundación Esteban Chávez, a donde llegó cuando apenas tenía 15 añitos y ya hace dos que compite con el gran equipo de El Bahrein y hoy se ha brindado una espectacular victoria en esta etapa de 168 kilómetros que tenía tres premios de montaña. Como habíamos dicho ayer y como era previsible, se presentó la fuga del día en la cual se fue Buitrago, se fueron otra buena cantidad de corredores de gran calibre que hicieron pensar como al final sucedería que allí estaba el ganador de etapa, se fue el rey de la montaña, Bowman, también estaba allí Buitrago, obviamente estaba Mateo Van der Poel, en fin, una serie de corredores que hicieron bueno en la fuga, llegaron a obtener una ventaja superior a los seis minutos. Fueron necesarios solo ocho kilómetros, los últimos del último premio de montaña para desencadenar la gran acción de Buitrago que se fue hacia la cacería de Reisman, un corredor neerlandés del Jumbo e igualmente de Mateo Van der Poel y los fue conectando, pasó de largo y se fue rumbo a la victoria. Mientras que en el lote líder se libró también la gran batalla de los astros, los Landa, los Carapaz, los Hindley e igualmente los Almeida, siendo eliminado el portugués, quien perdió hoy una buena cantidad de tiempo, con lo cual prácticamente ha resignado su posibilidad de ser campeón de la carrera. Así falté todavía todo el trayecto que nos llevará el domingo a finalizar en Verona. Pues bien, Buitrago ganó la etapa con ventaja de 35 segundos sobre Gisler Maiz, Jan Heer, que ganó la etapa de ayer, fue tercero, impresionante, 2 minutos 28 segundos de diferencia, Hugh Carty también hacía parte de la fuga, también fue artista de ayer, y Carapaz llegó encabezando el lote de los grandes artistas a una diferencia de 2'53, Carapaz le sacó 6 segundos más a Landa y llegó empatado en tiempo con Jai Hindley, que es su máximo rival. La clasificación general no sufrió modificaciones, y sí que Carapaz salió, bueno, sí sufrió modificaciones, porque ya dije que el portugués Almeida está fuera del juego. Carapaz sigue de líder, 3 segundos únicamente a su diferencia sobre Hindley, y ya Landa está a 1'05, mientras que el cuarto ahora es Almeida a 1'54, y el quinto Vincenzo Nibali a diferencia de 5'48. Santiago Buitrago igualmente ascendió en la clasificación general, y ahora está en el puesto 14 a 20'19. Espectacular, fenomenal etapa para el colombiano, que muestra mucho presente y mejor futuro. Mañana, etapa la última destinada al conocimiento de los velocistas, vamos a ver si sus equipos y ellos mismos tienen como contener la fuga que se va a presentar, la jornada tendrá 152 kilómetros, y tendremos entonces, ojalá, el duelo de los grandes velocistas que aún restan en carrera. Les contaré lo que haya sucedido previo a otras dos etapas de Gran Montaña que vienen viernes y sábado antes de la crono final de 17 kilómetros el próximo domingo en Verona. Hasta entonces, gracias.